La justicia de Estados Unidos revela un acuerdo confidencial firmado en 2009 que evitaría el juicio por abusos sexuales contra el príncipe Andrés. Se trata de un documento según el cual el fallecido magnate Jeffrey Epstein pagó 500.000 dólares a Virginia Jufri para que abandonara sus acusaciones por supuestos abusos sexuales cuando ella era menor. Un documento que los abogados defensores del príncipe Andrés de Inglaterra esperan que sirva para desestimar el caso contra él. Un pacto extraoficial que hasta ahora permanecía bajo secreto y que establece que se desestimará cualquier acción legal contra Epstein y contra otros potenciales acusados. Aunque no menciona a Andrés, podría brindar al príncipe acusado por Virginia Jufri en un tribunal de Nueva York de haber mantenido relaciones sexuales cuando ella aún era menor en una de las mansiones de Epstein. Todo como parte de la presunta trama de tráfico sexual de menores por la que el multimillonario fue investigado. La defensa del hijo de Isabel II de Inglaterra ha insistido en la publicación del acuerdo y defiende que éste libera al príncipe de cualquier responsabilidad en potencia. Virginia Jufri, de 38 años, sostiene que fue víctima de la trama cometida por Epstein y su mano derecha Ghislaine Maxwell y que a raíz de ello sufrió abusos por parte del príncipe Andrés cuando tenía 17 años. Éste ha negado incluso conocerla, pese a que una fotografía profusamente difundida en los medios lo muestra agarrándola por la cintura. Este martes está prevista una audiencia oral para escuchar una solicitud de la defensa para que el caso sea desestimado.